saludos mis amigos acá les voy a mostrar un trabajo que voy a hacer un trabajo del aire acondicionado el problema que tiene que no está enfriando como debe de enfriar les voy a enseñar el truco que hay que hacerles para para evitarte un gasto porque los técnicos cobran demasiado caro por venirte a hacer un trabajo bien sencillo entonces acá les quiero les voy a mostrar los que tienen un problema con su aire acondicionado que está dejando de enfriar que están notando que tengan problemas que que no pueden enfriar la casa les voy a enseñar el truco tienen que tener una aspiradora una aspiradora y y un cable largo para subirlo hasta arriba en el techo de la casa y ahorita les voy a enseñar el truco lo que hay que hacer es algo bien sencillo mi raza no más deben tener bastante cuidado cuando se sube no se vayan a caer tienen que vamos a quitar este tornillo el otro tornillo ya los quite y vamos a quitar esta etapa esta etapa de aquí y les voy a les voy a mostrar este lo sencillo que es para que sus aires acondicionados trabajen al 100 es como un mantenimiento que se le hace también nada más que si tú te olvidas de tu aire acondicionado y nunca le dan mantenimiento pues va a llegar el momento en que ya esté va a dejar de enfriar y vas a tener que hablarle a un técnico y el técnico te va a cobrar bastante caro porque hacer un trabajo de aire acondicionado es muy caro de este lado tiene todo lo que es eléctrico igual le puedes tapar usa guantes y tienes pues no hay tanto peligro que te vayas a mientras que tengas cuidado no pasa nada de la conexión eléctrica pero de este lado no le vas a destapar de ese lado después les hago otro vídeo por lo que vamos les voy a mostrar esto de este lado el problema que es del aire acondicionado por el que no enfría acá está el problema mis amigos este problema se le pasa a todos los aires acondicionados que dejan de enfriar esto lo deben de de limpiar de le deben de dar su mantenimiento si quieren evitarse un gasto excesivo porque los técnicos como les vuelvo a repetir cobran demasiado caro y es algo bien sencillo si miran cómo está de sucio todo esto es pura suciedad entonces ahorita lo que vamos a hacer con la aspiradora le vamos a lo vamos a tratar de limpiar para quitarle tiene que quedar como está aquí de limpio así tiene que tiene que quedar en esta área tiene bastante bastante lana si miran así que ahorita lo vamos a limpiar mis amigos este es el problema de los aires acondicionados saludos mis amigos acá ya está el trabajo terminado del aire acondicionado esos que tienen problemas con su aire acondicionados que que ya no está enfriando bien en las más en estas temporadas que están el calor bastante fuerte esos que viven en áreas donde hace bastante calor y hay que usar el aire acondicionado y si notan que su aire acondicionado ya no está trabajando no está enfriando bien el problema va va a estar acá arriba mis amigos muchas veces le hace falta frío en verdad pero muchas veces nada más es el condensador que está tapado porque agarra bastante toda la basura bastante lana que viene de allá abajo de adentro la casa viene y se atora y todo se va acumulando y se va acumulando hasta que se forma una forma una una especie como de de capa y ahí ya se tapó y ese problema va a venir el problema de que se va a congelar todo estas líneas se congelan y así menos va a enfriar en vez de aventar frío va a estar aventando aire caliente mis amigos así que y para descongelarlo si un día vienen y está con todo congelado lo único que tienen que hacer apagar el aire acondicionado y prender el calentón no importa que esté haciendo calor verdad pero lo van a aprender para que se descongele como unos 20 30 minutos que esté al calentón el calentón prendido así el calentón lo va a este va a descongelar todo eso y ya cuando pasaron los 30 minutos ya este vuelven a apagar el calentón y prenden el aire acondicionado y les va a jalar otra vez perfectamente así que ya se la saben espero y este vídeo les pueda servir mis amigos es algo bien sencillo un desarmador una aspiradora y una buena escalera para subirte a la casa y listo pero te vas a ahorrar un buen billete ya está mis amigos saludos y bendiciones y no olviden cambiar los filtros ahí abajo este es el ducto que viene de adentro de la casa así que saludos y bendiciones mis amigos ya se la saben hay que tratar de ahorrarse un billete porque los técnicos cobran bastante caro saludos y bendiciones